Hola, a mi me tocó en el caso Cuatros, donde es un lado nervioso y un lado duro duro. Aquí la figura, la que estoy haciendo de B a C, porque si la hacía de A, no me va a salir. Bueno, no hay mucho que explicar, la cosa es que hagas tu figura y comprobar si salen los resultados tú mismo, para que después lo comprobes aquí en el programa, si sí o no salieron, porque si lo haces primero, y es mejor que tú lo haces primero, y después ya salen los resultados, y ya no salen la idea. Me parece que este programa es así como que más fácil de entender las cosas, y porque así tú mismo también trabajas, porque hay veces que además haces las cosas en la computadora y no sabes ni qué rollo con lo que apartaste de ahí, y a veces no quedas bien interesado. Pero comencé trazando los puntos, y me entré a este cuadro y le di clic en medio para trazarlos, y ya me dijeron en qué puntos que se me ponen a colocar. Después los fui para juntarlos en el tercer cuadro, y vienen varias opciones. Entonces, y le di una segunda, y ya sí los fui uniendo los puntos. Y aquí todavía falta sacar el valor de A, y fue lo que en mi segunda opción... Y ya, aquí saqué los resultados de C, y luego de B y B de A, y también saqué los ángeles. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Ah, sí, este... Ah, bueno... Pues me pareció bien el programa, pero se me facilita más el... ¿Qué te pareció? 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 Yo soy de carga, y yo te voy a explicar cómo hice el primer caso. Primero yo hice dos triángulos, bueno, primero puse uno, y en donde puse los datos que ya tenía, y su ángulo, y sus ángulos, que son dos catetos. Y este, y en este, y en este, en este ángulo, este, fui haciendo los ejercicios para sacar los datos que me faltaban. Y primero puse en este cuadro de puntos, este, y fui acomodando el punto en donde quería yo trazar mi triángulo. Este, después puse en este, en este otro cuadro, en el tercer cuadro, este, elegí la segunda para trazar lo que son las líneas. Y, y así, después puse lo que era en distancias, para sacar mis distancias que me faltaban. Y, este, y, y al último, para sacar lo, lo que, mis grasos, este, empecé de aquí para acá, así, para que salieran los lados, y no salieran en forma, para afuera, hacia el círculo de atrás. Y, y, y así fue como me quedaron mis, mis, mis trengos, y yo pienso que es mejor hacerlo a mano, porque si uno aprende más, y pues, en este también está bien, porque te, este, te facilita más y es más rápido, pero no aprendes. Gracias.